Los términos que tienen exactamente los mismos factores variables, es decir, las mismas letras y exponentes, son términos similares. En esta actividad, se nos pide que expresemos cada término como una expresión simplificada equivalente, si es posible, identifique los términos similares. Mirando la primera fila, solo hay un término aquí que se puede simplificar. Es este término aquí. Tenemos 3WZZ. Lo que significa 3 veces W, veces Z, veces Z. Debido a que tenemos dos factores de Z, podemos escribir una expresión equivalente en forma simplificada como 3WZ al cuadrado. El exponente de 2 indica dos factores de Z. Mirando la segunda fila, de nuevo solo hay un término que se puede simplificar o escribir como una expresión equivalente. ¿Cuál es este término aquí? 2SST. Como tenemos dos factores de S, podemos escribir este término como 2 segundos al cuadrado T. Nuevamente, tenemos dos factores de S, por lo que el exponente es 2. Ahora mirando la tercera fila, observe que tenemos el término 3Y, y luego tenemos el término 4X. Por lo general, cuando tenemos un término con variables, escribimos las variables en orden alfabético. Escribamos 4X como 4Y. Aquí tenemos 9SST al cuadrado. Debido a que tenemos dos factores de S, podemos simplificar esto a 9 segundos al cuadrado, T al cuadrado. Pasando a la cuarta fila. Aquí tenemos menos 3, y luego dos factores de S, y dos factores de T. Podemos simplificar este término a menos 3 segundos al cuadrado, T al cuadrado. El último término en esta fila es 7SXIS. Debido a que tenemos dos factores de X, y dos factores de Y, y un factor de Z, este término puede simplificarse a 7X al cuadrado, y al cuadrado, Z. Finalmente en la última fila, observe que tenemos un producto de dos términos, 4W por 4Z. 4 veces 4 es 16, y por lo tanto este producto es 16WZ. Aquí tenemos WZ multiplicado por 5, que también podría escribirse como 5WZ. Entonces aquí tenemos 6V. Observe como las variables no están en orden alfabético. Reescribamos este término como 6A. Ahora para identificar los términos similares. Nuevamente, los términos similares son términos que tienen exactamente los mismos factores variables, es decir, las mismas letras y los mismos exponentes. Observe que el primer término es 3B. Este término tiene exactamente un factor de B. Hagamos un círculo alrededor de todos los términos B, que serán todos como términos. 3B B, y 5B son todos términos similares. Veamos si hay otros términos B. Aquí hay 2B. Ahora creo que tenemos todos los términos que tienen exactamente un factor de B. Estos 4 términos son como términos. Pasemos al siguiente término, que es 10AB. Veamos si podemos encontrar todos los términos que son como términos con 10AB, lo que significa que tienen exactamente un factor de A, y exactamente un factor de B. 10AB y 6AB son términos similares. Los siguientes términos son 3WZ al cuadrado. Veamos si podemos encontrar todos los términos que tienen exactamente un factor de W, y dos factores de Z, que serán todos como términos. 2WZ al cuadrado es un término similar con 3WZ al cuadrado. No hay otros términos que tengan exactamente un factor de W y dos factores de Z. Estos dos términos son como términos. A continuación tenemos menos 4 segundos encontremos todos los términos que tienen exactamente un factor de S, que serán todos como términos. Esta vez sigamos adelante y usemos marcas de verificación para los términos S. 4 segundos. 12 y 5 son términos similares. Parece que no hay otros términos. Estos tres términos son como términos. A continuación tenemos 2 segundos al cuadrado T. Todos los términos similares con este término tendrán dos factores de Z y un factor de T. 2 segundos al cuadrado T y menos 4 segundos al cuadrado T son términos similares. Observe aquí que tenemos dos factores de S, pero dos factores de T, por lo que este no es un término similar con estos dos términos. Parece que esos son los dos únicos términos que tienen exactamente dos factores de Z y un factor de T. El siguiente término es 3Y. Todos los términos que tienen exactamente un factor de SI y un factor de Y serán términos similares. Esta vez hagamos un rombo para identificar los términos SI. 3 SI y 4 SI son términos similares. Y también lo es SI. No hay otros términos que tengan exactamente un factor de SI y un factor de Y, así que hemos terminado con los términos SI. Ahora busquemos los términos similares con 9 segundos al cuadrado T al cuadrado. Lo que significa que estamos buscando todos los términos que tienen dos factores de S y dos factores de T. 3 al cuadrado T al cuadrado T al cuadrado es un término similar con 9 al cuadrado T al cuadrado. Y ahora hemos terminado con los términos S al cuadrado T 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 al cuadrado Este término es menos cuatro, que es un término constante. Todos los términos constantes son términos similares, o los términos que no tienen factores variables son términos similares. Cuatro, positivo nueve son como términos. Mirando los tres términos restantes aquí, observe que estos tres términos contienen un factor de W y un factor de Z, lo que significa 16 WZ, 2 WZ y 5 WZ. Son todos como términos. Espero que hayas encontrado esto útil.